... Estuvimos haciendo traslado de carga, traslado de pasajeros, lanzamiento de carga, reabastecimiento en vuelo. O sea, este era un avión inicialmente con esas funciones. Después se cumplieron funciones que no eran las lógicas del escuadrón. ¿Por qué? Y por necesidad. Reuniones cómicas, decíamos, llenemos el avión de piedra, abrimos puertas de rampa y las largamos y que se hundan los buques. Pero no, hicimos algo mejor. Le pusimos bomba en los planos y, de esa manera, con tanques de combustible interno, que se le pusieron en el fuselaje, dentro del fuselaje, se aumentó la autonomía de vuelo del avión, de pasar a tener unas 16 horas normales, a tener casi 20 horas de vuelo. Y ahí se colocaron unos sistemas que se llaman MER, que llevan 6 bombas cada una. Entonces, en cada plano, entre los motores, llevaba 12 bombas total. Había necesidad de llegar a la línea de abastecimiento de los ingleses. Eso se llama interdicción aérea. La interdicción tiene por función cortarle la posibilidad de llegar a la zona de combate con los pertrechos, víveres, municiones y demás. No teníamos un avión de largo alcance. Entonces, se pensó que el avión este, que tiene mucha autonomía, cómo se podía hacer para hacerlo efectivo en un ataque. Acá nosotros hacíamos un bombardeo a baja altura, con bombas en los planos. Una mira en el puesto de piloto, una mira de Pucará. Y el botón de disparador en el comando del piloto. A la derecha, en el puesto de copiloto, estaba la caja principal con que se armaba el sistema. Es puro ingenio argentino. Es puro ingenio argentino. ¿Es único este avión? Es único. Es único en el mundo. ¿Ustedes se enteraron que este avión se iba a convertir en bombardero? Dijimos nosotros, este avión es nuestro. Y ya nosotros estábamos queriendo intervenir más en la guerra, y no solo llevando carga y tropa. Y ahí fue cuando decidimos cómo iban a ser las funciones a bordo. Como yo había hecho el lanzamiento de bombas, había hecho la escuela de caza. Yo estaba preparado para hacer el vuelo de bombardeo rasante. En cambio, el comandante no había hecho nunca. Entonces, él me asistía a mí. Él seguía siendo el que tomaba las decisiones. Pero yo era el que operaba el avión para poder tirar las bombas en el lugar preciso. El primer vuelo, el primer intento que hicimos, salió mal. Salió mal. No le destinamos a blanco ni por 10 metros siquiera. Y aún así lo intentaron. Volvimos, reconfiguraron todo, recalibraron todo a la distancia, y el segundo vuelo salió perfecto. Volvimos a la fábrica, se le cargaron las bombas reales, se cerró el avión, todo el mundo a descansar. Y a las 4 de la mañana, el primer vuelo a buscar blancos y a tratar de bombardear algo. Teníamos que buscar el avión, teníamos que buscar el blanco. Porque nosotros desconocíamos la posición. Teníamos que reconocerlo. Y recién ahí, atacar. O sea, este era un poquito más lento, por eso era peligroso la operación. Porque los aviones que hacen lanzamiento de bombas, normalmente vuelan a la más velocidad y tienen menos contacto con el enemigo, menos tiempo de contacto con el enemigo. Por tal motivo, el jefe de la brigada dijo, mira, ustedes están muy expuestos, es un avión grande, de baja velocidad, si el buque es de guerra, no lo ataquen, tienen que escapar. Además, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque el navegador en el radar, el eco que tenía, era o una cabeza al filero, o a lo sumo, un grano de arroz. Esta historia se mantuvo oculta porque uno de los barcos que nosotros hicimos, que le tiramos bombas, hicieron juicio. Era un barco americano, con bandera liberiana, y que prestaba apoyo a las tropas inglesas. Ajá. Y entonces... Ustedes lo bombardearon con este Hércules. Con este Hércules. Y el barco se llamaba Hércules. Nosotros nos reconocimos, decía Hércules Monrovia, entonces dijimos, este buque es liberiano. Avisamos a la Fuerza Aérea Sur, entonces nos dieron unas frecuencias para que le ordenásemos poner proa a territorio argentino. Pero, como no cumplió eso, nos vuelven a dar una nueva frecuencia, que es la frecuencia de emergencia internacional, y tampoco respondió, entonces el comandante de la Fuerza Aérea Sur directamente dijo, bajá y hundilo. Así directamente. Primero lo atacamos, de vavor a estribor, y de popa a proa. ¿Y después lo atacamos? De estribor a vavor, de proa a popa. Y tiramos las otras seis bombas. Las bombas quedaron en el interior, no explotaron, pero el barco quedó inoperativo, lo llevaron a Río de Janeiro, y allí tomaron la decisión, como no se podían desarmar las bombas, lo alejaron 250 millas, y lo hundieron. Los dueños del barco habían hecho juicio. Que lo bombardeó un Hércules. Claro, claro, pero nosotros dijimos que no teníamos ningún Hércules bombardero, no existía. No existía un Hércules bombardero. Claro, no figura en ningún libro. No, porque no existe el bombardero. Es un héroe que no existió, que no está en papeles. No, no está casi nada. Ya recién ahora se está escribiendo algo. Por 34 años, fue el héroe anónimo que tuvo la fuerza aérea. ¿Qué se siente hoy ver este avión así? El corazón partido. Porque tanto que pusimos y es lo que queda. Tendría que estar cuidado y como un ejemplo. Para mí es un orgullo tocar esto. ¿Vos lo reconoces como el héroe? Para mí sí. Para mí sí. Para mí lo más grande que hay es este avión. ¿Y hoy acá qué pensás? Me pone triste. Me gustaría que por lo menos lo pusieran en servicio. Que las letras que dice Tango Charles 68 tengan el honor que se merece siendo doradas. Porque es un avión de oro. Es lo mejor que tuvo la fuerza aérea en servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!